Capturamos a una prisionera en los páramos y la sometimos, mi reina. Dice ser una investigadora. No les ordené tomar prisioneros. Abatur lo pidió. Quiere diseccionarla. ¿Qué sentido tiene? No podrá usar material genético, Protoss. Le gusta probar. Mejor, manténla con vida. Podría encontrarle una utilidad. Mi reina, su cámara está disponible. Dentro de ella, podrá modificar sus habilidades. Hola, muy buenas a todos, chicas y chicos. Aquí estamos de vuelta con... El corazón de la comina, Frank Kray... Starcraft 2. Vamos a ver si podemos... Esta es su cámara personal. Desde aquí, puede enfocar sus vías nerviosas y modificar sus habilidades activas. A medida que se fortalezca, despertarán habilidades nuevas y más poderosas. Aquí puede modificar sus habilidades activas cuando lo desee. ¿Esto qué carajo es? Bueno... Foso de evolución... Foso de evolución... Vamos a ver qué podemos encontrar acá. Bucarachas A ver Ajá Vale, vamos a sacar velocidad O daño Bueno, vamos a sacar daño A ver qué dice Abatur ¿Qué es ese ruido? Experimentos fallidos Revirtiendo a biomasa Proceso lento Al menos haz que dejen de sufrir Esfuerzo desperdiciado Criaturas morirán pronto Dolor irrelevante Cuando dices cosas como esas, Abatur Casi me acuerdo de ti Y siento Ótigo Ira, producto de adrenalina Respuesta al estrés Amenaza inminente No amenaza para ti No ira Seré yo quien lo juzgue Bueno, a ver si podemos evolucionar esto No hay nada para evolucionar Atrás Perfecto Cargando archivos Nos vamos a la misión Los protos todavía intentan informar a Shakuras de nuestra presencia Están preparándose para enviar transbordadores a través de la red de transposición hacia Shakuras Dice recompensa del objetivo principal Dice misión de evolución de sargesmos Recompensa del objetivo de adicionales para Tres niveles de cap Unidad Ajá Bueno, iniciamos Que tanto joder No vamos a dar muchas vueltas Así que le podemos seguir subiendo a nivel a Kerylena O sea que los ataques que vaya a lanzar ella Cada vez van a ser más fuerte A medida que vamos consiguiendo Puntos de habilidades O sea que tenemos que enfocarnos no solamente en completar la misión Sino que en conseguir los puntos para el Kerylena Interesante Interesante Los protos están preparando transbordadores para el lanzamiento Un conducto de transposición Percibo millones de mentes protos del otro lado Shakuras Si solo un transbordador logra atravesarlo Podrán alertar a Shakuras ¿Lo destruimos? No se daría en cuenta Nuestra única opción es impedir que los transbordadores lleguen al conducto Los hidraliscos de la falla Avatar, asimila su esencia al enjambre Hidralisco reconstituido Se puede transformar a partir de larva Necesito más hidraliscos para destruir estos transbordadores Bueno Nueva unidad Perfecto Deberíamos engendrar más hidraliscos para destruir las unidades aéreas enemigas ¿Y ahora qué? Desembucha Vamos a poner por acá Los protos lanzaron un transbordador, mi reina Se dirige a un conducto de transposición No si yo puedo hacer algo Derribaremos ese transbordador Puede engendrar más amos supremos para incrementar su suministro Necesitamos más minerales Necesitamos más minerales Bueno, acá lo que venga no va a pasar Pero necesitamos más minerales Pero necesitamos más minerales Eso es cierto Perfecto, un amos supremo Eso lo ponemos acá Lo ponemos acá Necesitamos más minerales Habla rápido Ah, perfecto Ahí Con el F2 agarro todas las unidades Muy bien Muy bien Vamos a trabajar ahí Perfecto Un transbordador protos ha alcanzado el conducto de transposición Debemos destruirlo antes de que escape del sistema Ahí está Destruido Perfecto Bueno, ahora está todo trabajando al 100% Así que podemos Así que podemos Deberíamos crear más amos supremos Necesitamos más minerales Para no tener problemas ¿Qué es esto? ¿A ti quién te pregunto? Ataque en el Colmenar Nuestros transbordadores tienen que escapar Nunca se irán de esta bola de hielo Mutación finalizada Mi reina Los protos estaban recolectando muestras biológicas Y almacenándolas en estas cámaras de estasis Destruiremos las cámaras Y si podemos, tomaremos la biomasa Bueno, vamos a mejorar eso Bueno, vamos a mejorar eso ¿Cómo jode con los minerales? Los protos lanzaron otro transbordador Y va acompañado por una escolta No puedes detenernos a todos, Kedrigan Vamos a ver si no te vamos a poder detener Vamos a poner ahí un Para derribar antiaéreos Bueno, esto vendría a ser como una torreta antiaérea Eso vendría a ser como una torreta antiaérea Bueno, vamos a necesitar recursos Así que vamos a sacar más Más trabajadores Necesitamos más minerales Bueno, va a haber que tomar esos Puntos de Para robar la esencia Que nos va a venir de 10 Que nos va a venir de 10 eso Bueno, el transporte ya está llegando Un transbordador se está transposicionando Debemos destruirlo Perfecto Los protos están movilizando fuerzas hacia nuestro colmenar Bueno, ahí vamos a sacar el gasmus Con los gasmus vamos a Mutación finalizada Con los gasmus vamos a atacar Ahí está, vamos, vamos Vamos a necesitar otra defensa acá Vamos a necesitar otra defensa acá Y acá otra Y acá otra también Perfecto Vamos a ver que encontramos por acá con uno Que nos cerquemos Ah, esta es la esencia que tenemos que tomar Y como llegamos acá Los protos lanzaron otro transbordador Se dirige a una ubicación desconocida Están activando más conductos de transposición Percibo que se activan dos más Nuestras fuerzas están siendo atacadas Están activadas Tres tiempo Están activadas Deja que no es la que se hacían Deja que se activarse Te hagan No hay No hay Lo hay Están activas No hay Bueno, vamos a sacar más hidraliscos, no queda de otra. ¿A ti quién te preguntó? Esto es dejarlo por acá y... ...con lo que nos vamos a llevar de acá. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. ¡Avanza! No tenemos mucho tiempo. ¡Mutación finalizada! Advertencia, otro transportador alcanzó el conducto de transposición. ¡Uy, uy, uy! Vamos a derribarlo. Nada se interpone en mi camino. ¡Se nos va, se nos va, se nos va! ¡Avanza! Ahí está. Este mundo es mío. No tenemos mucho tiempo. Bueno, vamos a tomar... Nada se interpone en mi camino. Terminemos con esto de una vez. ¡En marcha! ¡Avanza! El enjambre nunca descansa. ¡Vamos! Grandes cantidades de biomasa. Sirve. Puede usarse para mejorar el enjambre. ¡Avanza! Perfecto. Bueno, vamos a... Nada se interpone en mi camino. ¿Dónde carajo está? Acá. Terminemos con esto de una vez. Vamos a defender este lugar y vamos a sacar más... ...más hidraliscos. Perfecto. Lo vamos a poner acá. Creo que por acá no se nos va a colar nadie. Creería. El tema es que va... Va a enviar ataques secundarios por todos lados. O sea, por los tres puntos, ¿no cierto? Así que vamos a tomar este para defender y luego atacamos el otro. Los protos están lanzando transportadores desde una base nueva. Eso complica las cosas un poco más. Habla rápido. No tenemos mucho tiempo. Acá es el nuevo lugar donde van a venir. Terminemos con esto de una vez. Ah, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Este colmenar ahora le pertenece al enjambre. Uh-huh. Genial, genial. Genial porque vamos a poder sacar trabajadores. Perfecto. El enjambre nunca descansa. Perfecto. Ahí está. Más trabajadores. Más... Vamos a tener más recursos. Para utilizar. Y vamos a sacar más a ambos supremos. Así no tenemos problemas al construir. Los quiero por acá. Perfecto. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. ¿A ti quién te pregunto? ¿A ti quién te pregunto? Un transbordador alcanzó el conducto. Destruyanlo ya mismo. Ahí está. Más trabajadores. Perfecto. Te escucho. Nada se interpone en mi camino. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. En marcha. Estoy perdido. No, por acá es. Por acá es. Este mundo es mío. Dreamers. ¡No! Terminemos con esto de una vez. No tenemos mucho tiempo. ¡Avanza! Minerales, perfecto. No tenemos mucho tiempo. El enjambre nunca descansa. Terminemos con esto de una vez. Perfecto, nos vamos a licenciar acá. Perfecto, vamos por acá. No se que carajo había movimiento por acá, lo vamos a atacar. Y acá vamos a sacar hidrariscos. Perfecto, que vengan acá, a defender. Te escucho. Y nosotros seguimos explorando. Que ahora nuestro siguiente objetivo tiene que ser... Los protos están lanzando dos transbordadores a la vez. Malparidos insistentes. Malparidos insistentes. No tenemos mucho tiempo. Ahí está. Terminemos con esto de una vez. El enjambre nunca descansa. Me está tomando el arma. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Perfecto. Este mundo es mío. Vamos por el último puesto de... De biomasa. Nada se interpone en mi camino. Lo vamos a sacar acá. Habla rápido. No. Necesitamos más gas, vespeno. Cuando no es una cosa es la otra, eh. El enjambre nunca descansa. Más hidrariscos. No tenemos mucho. Un transbordador alcanzó el conducto. Destruyanlo ya mismo. Perfecto. Terminemos con esto de una vez. Bueno, acá tenemos recursos. El colmenal está siendo atacado. El enjambre nunca descansa. El colmenal está siendo atacado. Voy a tener que traer la defensa acá porque si no... Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Enclencaven con estos cabrones. Ahí está. Estamos peleando con el enemigo. Necesitamos más gas, vespeno. ¿Sí? En marcha. Bueno, esta es la última que tenemos que destruir. Vamos, vamos. Esa es la última cámara de estasis. Examinaré biomasa. Consumir. Mejorar enjambre. Avanza. Terminemos con esto de una vez. Nada se interpone en mi camino. Los Protons han lanzado más transbordadores. Bastará con que un transbordador pase por el conducto para que sientas el poder de la Armada Dorada. No tenemos mucho tiempo. No tenemos mucho tiempo. Este mundo es mío. Estamos peleando con el enemigo. Bueno, vamos a reunirnos acá. Ornيدa. Engendra más Am-Ozul. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Bueno, necesitamos más, vamos a ver Perfecto Necesitamos gas de espino acá también Nuestras fuerzas están siendo atacadas Un transbordador se está transposicionando, debemos destruirlo Nuestras fuerzas están siendo atacadas Vamos, vamos, vamos Bueno, Kargan la vamos a dejar por acá Ya que está anda por acá ella, lo vamos a dejar acá Vamos a traer estos para acá Y vamos a sacar más Más a esta posición Y de este lado también vamos a sacar más Necesitamos más gas de espino Bueno, yo creo que no estamos tan indefensos como para frenar los ataques Campo de minerales agotado Campo de minerales agotado Necesitamos más gas de espino Bueno, ahí tenemos trabajando full el tema del gas de espino Los frotos han lanzado más transbordadores Bueno, el tema del gas de espino viene trabajando bien No me jodas con lo que falta No me jodas con lo que falta Necesitamos más gas de espino Necesitamos más gas de espino No me jodas con lo que falta Bueno, yo creería que no se nos van a escapar chicos Creería Necesitamos más gas de espino Bueno, las próximas tropas que salgan las vamos a enviar acá Tenemos esto Acá esto Y por acá esto Realmente Pasar no van a pasar Quizás intenten, pero pasar no No van a poder pasar Nuestras fuerzas están siendo atacadas Nuestras fuerzas están siendo atacadas Nuestras fuerzas están siendo atacadas Un transbordador alcanzó el conducto Destruyanlo ya mismo Estamos peleando con el enemigo Nuestras fuerzas están siendo atacadas Estamos peleando con el enemigo Nuestras fuerzas están siendo atacadas vamos a traer mas refuerzos aca necesitamos mas gas vamos a traer mas refuerzos aca los protos lanzaron 3 transbordadores a la vez se dirigen hacia el mismo conducto los protos lanzaron una nave nodriza deben estar usandola para camuflar los transbordadores fuerzas defiendan el conducto central derriben todas sus naves a ti quien te pregunto F2 para el F2 nos reúnen el centro aca avanza GESER DE GAS VESPEDO AGOTADO perfecto mas tropas no podemos sacar si se nos pasan es por boludo fíjense todas las unidades que hemos logrado sacar campo de minerales agotado una aca hay la otra y mas atrás la otra perfecto perfecto un transbordador se esta transposicionando debemos destruirlos destruido ese fue el ultimo ahora los conductos de transposicion no le sirven de nada lo logro mi reina se acabo la amenaza protos no hemos logrado nada hasta que todos ellos hayan muerto bueno una misión mas que completamos chicos realmente cargan se quiere cargar a todo el mundo los terran los protos y si se le cruza el concert también lo va a dejar culo para arriba nos vemos en la proxima chicos un abrazo para todos hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego